Sí, gracias a Dios venimos teniendo buenos partidos, así que gracias a Dios vengo atajando porque venimos siguiendo en el provincial, así que ojalá sigamos de esta manera. El penal que atajó Sebastián Arrieta, ¿hay algún porcentaje tuyo? Te voy a hablar mucho con Sebastián antes de los penales. No, en ese no, yo lo había dicho en el primero, del chico del 9, no me acuerdo el nombre, había jugado en Villa de Rosario, yo cuando jugamos en el Deportivo, en el provincial, me pateó un penal allá, lo tiró afuera, y yo le había dicho que podía ir fuerte y cruzado y bueno, se decidió a la otra. Bueno, los penales son así, después en la otra atajó, pero no, en ese no le dije nada yo. Bueno, una definición, la del domingo, que hace que sigan en carrera, pero usted de este equipo alternativo, que es titular en cualquier otro equipo, son todos jugadores titulares, pero bueno, acá les cabe ese mote porque el estudiante tiene un equipo muy largo. Sí, sí, hoy teníamos que tratar de ganar de visitante, clásico, tratar de seguir ahí arriba. Bueno, no se pudo, pero este equipo creo que va a dar pelea. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, bien, estamos trabajando bien con Titolo, tanto Seba como yo, estamos a disposición del técnico, a que le toque tratar de hacer de la mejor manera. Seba bien atajando el provincial, creo que lo está haciendo de la mejor manera. Y a mí en el campeonato creo que vamos bien por ahora. Están invictos, jugaron cuatro partidos, invictos, bueno, a lo mejor la punta corre peligro porque tiene ahí tres equipos a un punto de ustedes, le han sacado dos de ventaja ahora. Pero por ser lo que es contra los rivales que han jugado, creo que muy bien, ¿no? Sí, teníamos un fixture medio complicado, los cuatro primeros partidos eran complicados. Gracias a Dios sacamos muchos puntos, 10-12 puede ser, algo así. Bueno, son buenos puntos. Ahora van a venir, creo que vino Huracán. Trabajando la semana como venimos a Sindro y no dejar de pensar en el domingo que es el objetivo que nos pusimos de principio de año. ¿Alguna jugada de riesgo hoy, la más complicada, te acordás? No, la que salimos marcando mal del corne ahí, que le tapo abajo. Un mano a mano. Sí, un mano a mano y después la otra de afuera en el segundo tiempo, pero no, tranquilo.